Bueno, aquí tenemos un personaje del DC Universe. A lo lejos podíamos ver el foco de Batman, debe estar seguramente en Gotham. Aquí se puede ver cómo planea, debe tener los poderes acrobáticos, creo que se llaman, en los que puedes subir por los edificios, aquí tenemos cómo sube. Planear, saltar... Aquí tenemos cómo planea. El movimiento de la capa y lo que son las animaciones del movimiento están bastante fluidas. Vemos que la animación es como si tuviera ventosas o algo en los pies porque no se pone con los cuatro miembros pegados al edificio, sino que hace como si corriera y sube con las manos, con los brazos. En la interfaz del juego vemos que es bastante sencillo, desde el minimapa que nos marca los enemigos, las misiones, la dirección hacia donde tendremos la siguiente misión con la flecha amarilla, que tenemos nuevos correos, es un estándar bastante clásico, y arriba a la izquierda el nombre, el poder que usa, que seguramente por el logotipo debe ser el poder de fuego. El nivel, la vida, la energía, y abajo pues las habilidades que tiene. Vemos que tiene pocas seguramente, si es de nivel bajo, de hecho lo vemos en la barra, pone que es de nivel 4. Las vistas desde aquí arriba la verdad que son impresionantes, es casi hasta donde alcanza la vista, en eso la verdad que este juego no tiene nada que envidiar a muchos. Quizás al revés, se puede ver, seguramente sea una imagen fija lo que es el fondo fondo, pero el 3D llega hasta muy lejos, se pueden ver los rascaciones, los edificios, los coches. Y aquí tenemos como resbala por la fachada también. El acrobático está muy bien, es muy visual, quizás sea de los 3 movimientos, bueno, el velocidad es muy curioso también, pero este quizás es el más versátil. Ya que el de volar, quitando que vuela, no tiene alta velocidad, ni saltos, ni nada, cuando está en tierra. Ahora lo vemos en caída libre, vemos que puede meter saltos para prolongar el planeo. Aquello verde que sale al fondo, son las bases, y estos azules igual son la posición de un NPC, si aquí está, para coger una misión nueva. Ahí tenéis los saltos que os comentaba el acrobático. Y aquí un poco del combate, los combos que va haciendo. Al final sale el combo solamente en un golpe de 2, que quita bastante el... . 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 Gracias por ver el video.